con la super siete. Gracias compañero, de nuevo este recorrido que tenemos aquí en esta ruta que como ustedes ven es inmensa, esto da para varias razones, en este recorrido de hoy mismo la super siete, oh, pero veo aquí saludándose y veo que viene caminando distinguido miembro del tribunal constitucional, señor Ayuso, magistrado, que bueno saludarle, veo al senador de la provincia del Seibo, que senador, lo veo muy activo. Bueno, hoy es un día en donde Miche se encuentra alegría, nuestro pueblo está aplaudiendo, hablar aquí en la Feria de Fitur, hablar de que el mundo se congrega aquí, cada país traer la belleza que tiene el turismo, pero la República Dominicana, que lo tiene todo, ha traído sus posiciones, y entre eso está el pueblo de Miche. Señores, Miche está bateando y lejos, y que, oh, y que usted tiene aquí, y esto para quién es? Perdón? Para usted, para que. Ah, pero, I love you, Miche, mire lo que ellos están haciendo. Así es que se hace turismo, ¿eh? Felicidades, que lo encontré aquí en el camino. Miren, una de las sorpresas que me he llevado, de verdad, es ver esto que dice Félix Portes y asociados, grupo empresarial, y la verdad que cuando vengo aquí, veo este stand, y veo, pero yo digo, pero Félix Portes, yo lo conozco. Pero ese es el abogado, ah, abogados notarios, consultores jurídicos con un lounge aquí, y aquí está el hombre. Pero mi querido amigo, yo solamente lo veo allá en juicios y juicios difíciles. ¿Qué es esto que tiene usted montado acá? Mira, lo primero que yo quiero que el público sepa, que nosotros somos inversionistas aquí en España, hemos decidido crearle la plataforma a abogados jóvenes que quieren tener una plataforma para crecer, para desarrollarse, abogados dominicanos, ¿verdad? Abogados que han estudiado allá en República Dominicana, que se graduaron, que tienen su S4 allá, y que han venido aquí, han homologado, han realizado maestrías, y han decidido quedarse aquí, y están inscritos en el ilustre colegio de abogados aquí. Entonces, ellos tienen la plataforma nuestra, y ahí ellos despachan, ellos ofrecen servicios, y esa parte es importantísima. ¿Por qué? Porque no diferencia de oficinas de abogados de España, porque son abogados que tienen conocimiento de las leyes dominicanas y de las leyes españolas. Uno, dos, tenemos identificados los problemas que pueden tener inversionistas allá en República Dominicana, para realizar operaciones, y tenemos las soluciones, porque no es lo mismo que un inversionista español, europeo, vaya a República Dominicana e invertir, le pregunte a un abogado aquí español, que necesita un IPI, el abogado español, el abogado español no va a saber lo que es un IPI, pero un abogado de nuestra oficina lo sabe. Acá, doctor, pero usted ha ido muy lejos, usted va muy bien con esto, y ¿por qué él vino, doctor, aquí, y y su venir, o sea, usted ha decidido conquistar el mercado? Bueno, tenemos un pequeño brindis de vino, agua, un pequeño picadera, tenemos unos regalos, unos objetos. Sí, que son cosas que se hacen para el lugar. Profesional, para el promocional, el stand. Ustedes están de madrugada, pero buen vino. Wow, de calidad, esto es un rioja. Sí, un rioja, pero este es un hombre, un catador, ¿eh? Hoy mismo la Super Siete, muchas gracias, doctor Porte, lo felicito como dominicano. Gracias por visitar. Y veo que tienen también souvenirs. Ah, pero muy bien, souvenir. Es con todo lo alto que tiene el, aquí, la República Dominicana. Bueno, qué gusto saludarle, y veo otras de las participaciones. Cuénteme, porque todas las líneas aéreas están aquí, la gerente comercial de esta línea que usted va, línea aérea en República. Línea aérea orgullosamente dominicana. Nosotros somos una línea aérea que ya tenemos doce años de trayectoria en el mercado, que bueno, iniciamos primero volando a todas las islas de forma internacional, pero ahora te cuento que en ese dos mil veintidós hemos dado grandes pasos. Sky. Sky High Dominicana. Mira, ahora mismo, bueno, ya estamos volando a muchos lugares, desde hace más de seis años que operamos de forma internacional, volábamos a todas las islas del Caribe, que eran Aruba, Curacao, Bonaire, Tortola, San Martín, San Kitts, Antigua, Anguila, la parte francesa, Martinica, Guadalupe. Ahora en este dos mil veintidós abrimos Habana, abrimos Santiago de Cuba, abrimos Miami con una frecuencia diaria, y ahora vamos a comenzar Providence y San Tomás a partir del trece de febrero. Providence en las islas. No, Providence al sur de Boston. Oh, para los bostonianos y los vanilejos, una línea en Providence, qué bueno. Ahí está una de mis universidades. Bueno, quiero que sepan también que tenemos las más nuevas y cómodas aeronaves en el mercado. Tenemos cuatro Embraer 195 de noventa y siete pasajeros con clase ejecutiva. Tenemos dos Embraer 195 de ciento cuarenta y seis pasajeros. Bueno, tenemos un total de dominicana punto com para la compra de boleto y a cualquiera de nuestras oficinas. Doy testimonio, estuve en su coctel y muy bueno, le felicito. Muchas gracias. La gerente comercial. Sí, directora comercial y aeropuertos. Dominicana por demás. Claro. ¿Dónde naciste? Dominicana en Santo Domingo. Sierra de mujeres, damas bellas. Encantada, gracias por su momento. Siempre hay que tirar piropo, el dominicano no se puede quedar así. Muchas gracias a todos. Seguimos. Oh, pero doctor, cambiazo, lo encuentro aquí. Acompáñenme en este recorrido, doctor. Dígame un poco en lo que voy a un par de stands que vamos a visitar para conocer aquí. Usted me va acompañando. Usted es un hombre ya de la televisión, del turismo de salud. ¿Qué significa esto en el turismo de salud? Sígamelo diciendo. Bueno, el turismo de salud, sin dudas, no es un nicho pequeño como lo era antes. Ya hablamos de una industria que es de más de 100 mil millones de dólares o a nivel mundial, donde en nuestro país lleva un crecimiento sostenido bastante importante. Hablamos de que las últimas cifras son sobre los 13 mil millones de pesos y actualmente hay más de 500 millones de dólares en inversión en el sector y lleva un crecimiento de aproximadamente un 15 por ciento. Una buena noticia en esta feria, don Luisín, es que contamos con Fitur Salud, un pabellón completo donde están los facilitadores a médicos, los hospitales, porque ya se ha entendido de que no puede haber turismo en un mundo pandémico sin salud. No podemos hablar de... Ahí le prometo una visita. Ah. Aperita estar en el stand de turismo en salud. Es importante que pasemos por el pabellón de salud para que vea todos los clústeres y la sinergia que está haciendo Dominicana con la medicina española. Se lo garantizo. Gracias, doctor. Aquí con el valet de turismo, para que ustedes vean que no es que soy de colores. Hoy están con el color rojo. Ayer el azul por el tema de la bandera. Dígame los pueblos de dónde ustedes vienen, cada uno de ustedes, porque ustedes no son españoles. Ustedes, ¿de dónde? República Dominicana. Santo Domingo. ¿Y usted de qué ciudad? De Santo Domingo. ¿Cómo te llamas? Nairobi. Nairobi, tienes unos ojos muy hermosos. ¿Y usted? Yo, Stalin, de la capital. Pero vea que todos son capitaleños. ¿No hay gente de los pueblos? Yo, sí, del Seibo. No, del Seibo. Está bateando el Seibo. Saludos a Rosario Jacobo y a Georgie Gautreaux. ¿Y usted de dónde es? Santo Domingo. La capital. ¿Y usted? Santo Domingo, por mi familia pertenece en el sur. ¿Y en qué barrio vive usted allá? En Villaduarte. Señores, la gente de Villaduarte bailando aquí. ¿Y usted? Santo Domingo. Ah, pero esto es de capitaleños. Muy bien. Seguimos aquí en la cobertura. Encontramos a José Rosado. Muy bien. Participando de esta feria. Uno de los funcionarios importantes del Banco de Reserva. ¿Cómo le ha ido a usted, a su filial? Muy bien. Hasta ahora, excelente. Venimos, seguimos contribuyendo con el desarrollo de nuestro país a través de las inversiones en sectores productivos, sobre todo en este, como el turismo. Es extremadamente importante para nosotros. Bueno. Bueno, voy a hacer aquí casi un cierre, porque el tiempo en color visión en casi concluye. Tengo que pasar a don Dani Alcántara. Recordarles que mañana sí vamos a tener el asunto. Mañana desde aquí, pero ojo al Cristo, no va a ser completo de una hora, media hora, pero desde aquí, con baile desde aquí, me van a ver bailando ya completo, porque cuando Burgo hace, y con una producción muy especial. Sin embargo, ya como ven ustedes, no me canso de ver de mi República Dominicana, el está, miren qué cosa más hermosa. Miren qué están, el de los más visitados, por eso estamos aquí, con color visión, hoy mismo la Super Siete, presentándoles a ustedes este panorama. Le he querido mandar un saludo a don Burgos, y seguimos por aquí, tenemos pendiente que le vamos a pasar mañana, un recorrido donde dice don Dani los batuluces, perdón, perdón, los países árabes, y tenemos, interesante que puedan conocer todo esto. Voy a irme al estudio con los muchachos para que hagan la primera despedida, y vamos a seguir con la Super Siete, y decirle que cada día más se demuestra que la República Dominicana puede mostrar su orgullo cuando está en el turismo, un país que se destaca siempre. Viva la República Dominicana. Bueno, muchas gracias a nuestro compañero Luisín Mejía, una cobertura muy completa. Quiero felicitar a Luisín Mejía por esa gran capacidad de trabajo que ha demostrado desde siempre, y sobre todo que se destaca en este tipo de actividades así masivas, para darle participación a todos. Sí señor, bueno, por acá por Color Visión llegamos hasta este momento, hoy mismo la Super Siete, continuamos en 107.7, la Super Siete, con este programa hasta las 11 de la mañana. Mañana retornamos nuevamente con ustedes. Hoy mismo la Super Siete, un espacio.